¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos de nuevo a Final Fantasy Back in the 18th Chicos, primero de todo, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dejado en los vídeos de ahí de Final Fantasy Freddy Sabéis que también podéis dejar un buen like en este vídeo a ver si llegamos a los 3.000 likes o así que sería realmente increíble Así que ya sabes, deja tu like, es gratuito Y como os digo, vamos a ver qué tal nos portamos en esta noche número 3 La verdad es que la última tuvimos la visita de Spring Bonnie o realmente un animatónico Que según habéis dicho aparece en Final Fantasy Freddy's VR, creo que aparece en el VR Pero bueno, la cuestión, me habéis estado enviando también un montón de correos y hay cosas que me llaman especialmente la atención Pero que la verdad, ahora os contaré cómo lo vamos a hacer, pero que en este vídeo quiero primero pasarme el juego y luego probar cosas Que como os digo, me habéis estado enviando Bueno, vamos a la noche número 3 a ver qué tal se porta La última, la verdad es que tuvimos también en movimiento a chica Y como sabéis, estamos en la pizzería 30 años después, abandonada Y vamos a ver qué tal, bueno, vamos a darle a escuchar la cinta Y a ver qué nos cuenta Me acaba de ganar muchísimo como se ha visto animatónico, eh Sinceramente creo que me ha hablado de algún tipo de traje de Freddy o algo así Pero tampoco me he enterado muy bien de qué me estaba contando este tipo Mira, ahí está de nuevo, tío, viene a visitar, pero ¿por qué me saluda? O sea, ¿qué quiere? Ya ha desaparecido O sea, aparece y desaparece conforme le apetece Dice, mira, voy a visitar al Verge que creo que estará muy solo Está pasándolo mal con sudor de muela Sí, mira, vamos a visitarlo Bueno, vamos a cerrar aquí Por cierto, lo que os quería comentar, chicos Es que según un suscriptor Me ha dicho... ¡Oh, viene Foxy! La noche de Foxy, chicos La noche de Foxy Que además, escúchame, viene atravesando todo, eh O sea, viene atravesando absolutamente todo Y ese Totodom no es de nada más que no sea que de Foxy, eh Bueno, sí que se le pone aquí Que aunque no lo parezca, la oreja se le... ¡Ah! La madre que te parió, Foxy, tío Pero... Si no me ha dejado... No me ha dejado ni un segundo Foxy es súper rápido Pero él no tiene mucha visión En su... Bueno, vale Básicamente cuando escuchamos el... Es que va a salir Pero bueno Aprovecho mientras que entro de nuevo ¿Por qué se acaban de reír de mí en este juego? O sea, a mí hay cosas que me rayan Os lo digo muy en serio Cuando escucho este tipo de cositas es como... Vale, ¿por qué de repente se ríen así? Como de mí, ¿sabes? En plan... Mira, pues te acabamos de matar Pero bueno Ya cuento lo que te voy a contar, ¿vale? Un suscriptor me ha dicho lo siguiente Hay supuestamente una misión... Una... Bueno Vamos a dejar que hable este hombre Y yo os lo cuento de verdad, eh Creo que ha dicho algo de... Del traje de Freddy, eh Hola, mira lo que te hago Uy, telepony Mira lo que te hago Mira, mira, mira Vale, vamos a ir por aquí Ahora Andoesqueleto ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Vale, que tener cuidado Porque ahora Foxy ya... Foxy que sí que se pone en movimiento, eh Y no queremos ver un Foxy en movimiento La verdad es que a mí... O sea, me apetece hasta cierto punto El Foxy Que por cierto, obviamente Ha corrido mucho más Que el resto de animatónicos O sea... Cada uno tendrá su habilidad especial Y obviamente la de Foxy Es correr como si no hubiese un bañaner Vamos a ver... Dejadme que le cuente a mis suscriptores Lo que está pasando, tío Que me lo ha dicho uno Yo me he quedado súper rayado, eh Que no sé si es verdad Os voy a enseñar, ¿vale? Pero no lo voy a probar hoy Si veo que apoyéis muchísimo Os prometo que lo haré Vale, se acaba de callar ya Por ahí está saliendo un tan tan de Foxy Y mi misión para este vídeo es obvio ¿Qué cojones haces aquí ya, tío? Bueno, a ver, hay que tener cuidado, eh Eso... Eso primero que todo Es que... ¡Me cago en todo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! A ver, chicos Estaba troleando, ¿vale? O sea, tenía que haber bajado la puerta perfectamente Pero... Mira, me ha dado por trolear Y... Y... Y bueno, en fin Lo que os quería contar, ¿vale? Chicos, tenemos que venirnos hasta la zona del baño Me ha llegado un email y ha sido como De lo más curioso de la vida, ¿vale? El chico me ha dicho lo siguiente Mira, a ver Si tú te comes la pizza Te subes Y le das a la palanca Te transporta a otra dimensión Chicos A ver Eh... Esto quizá lo podríamos probar Una vez termine el juego O bien si veo que este vídeo Yo que sé, recibe Como... En plan loco, eh Que igual no ¿Vale? En plan loco que igual no va a llegar Pero si recibe 5.000 likes Gente, sé que es mucho Para... Actualmente para nosotros Quizás mucho Pero si recibe 5.000 likes Que yo creo que es posible Porque... Si este vídeo tiene No sé Pongamos 10.000 visitas ¿Vale? Y... Eh... La mitad de la gente Deja un like O sea Uno de cada dos Deja un like Bueno, bueno, bueno Tengo aquí a todos, eh Uno de cada dos Deja un like Llegamos a los 5.000 Mañana Os prometo que me subo Encima de ese... De ese lavabo Y me voy a otra dimensión En caso de que sea real Si no que sepáis Que el suscriptor Nos engañó a todos, eh A todos toditos O sea Él nos hizo la liada padre De decirnos Tú súbete Que verás Como vas a otra dimensión Y es que además Lo hice súper convencido En plan Tienes que probarlo Tienes que enseñar Que te puedo asegurar Que te vas a otro lado Y tú en plan Vale, esto Esto que me está diciendo Suena increíble Pero claro Suena tan increíble Que bueno Lo voy a dejar en vuestras manos Chicos Tienes que apoyar a top Este vídeo, eh Y bueno Ya nos centramos En pasamos al 8 número 3 Que creo que he troleado Bastante ya Bueno Tenemos en movimiento A todos los animatrónicos Prácticamente Fox está por ahí Dando vueltas Mira, mira Como van Dios mío Pero esto que es O sea Está toda la pizzería Llena de animatrónicos Wizard of Bonnie Va aquí En plan Pues yo que sé Que se puede hacer una tarta Se pueden comer la pizza Pueden hacer lo que quieran Lo que quieran Chicos Vale Tranquilamente Nosotros aquí metidos Tampoco es que Tampoco es que nosotros Necesitemos mucho, eh La verdad es que El que más me ha asustado Ha sido El maldito Foxy Que ha venido O sea, bueno Ahora viene este 3 de la mañana Yo creo que está saliendo Bastante factible, eh Sí, yo lo veo Yo lo veo Creo que la podemos superar Bastante easy Venga, ven aquí Wizard of Bonnie Que esta vez no me vais A pillar Una vez ya me pillaron Cuando abrí la puerta Por la cara Eso fue en plan Venga, que la abro Y pum Zapatazo Sí que es verdad Que este juego, chicos Tiene Ojo Me ha asustado por un momento Porque he visto como Venir a Foxy Muy flipado Pero nada Falsa alarma, chicos Igualmente voy a cerrar Hay que tener cuidado aquí No me fío ni un pelo De dónde puedan estar Estos animatónicos, eh Y también, chicos Eh Hoy por la noche, ¿vale? Porque este video subiré Como las 8 y media, 9 de la noche De España Vamos a poner un Friendly Chaferage nuevo Que tiene una pinta Increíble Pero, o sea Me ha llamado la atención De decir Este juego Va a ser muy bueno Así que Atentos esta noche Al canal Porque se vienen Un Bueno, se viene un Friendly Chaferage Muy, pero que muy Interesante O sea Ya os lo digo No os va a defraudar, eh Vamos Ven aquí, bebé Nope ¿Y tú qué? Va, esta noche Es pan comido, eh, chicos Yo creo que las últimas dos Tienen que ser un caos En plan Freddy que te ataca Que viene el otro Que viene el de la moto Pero por ahora Podemos estar aquí encerrados Con la camarita encendida Que no pasa Absolutamente nada, amigos O sea Aquí podemos estar nosotros Sí, señor Dándole aquí Matroco A nuestros queridos Animatónicos Es que no hay fallo Mirad Además es que no se ha movido Ha sido Freddy, eh Es que Os voy a decir más, eh Siendo las cuatro de la mañana Que lo estoy tapando con mi cara Es que No falla, eh Juego que O sea Me cago en el hecho Lo voy a cambiar O sea O sea Es que Os digo una cosa Se podían poner de acuerdo Los creadores A la hora de crear Los fanichas Freddy's De poner Siempre El reloj En el mismo sitio Porque es que Claro Juego a un juego Lo pone a la derecha Juego a otro Van a la izquierda Y a mí se me olvida De cambiarlo Para que vosotros Podéis ver En qué hora estamos Pero bueno Más vale tarde que nunca Tenemos las cinco De la mañana, chicos Y es un buen momento Como para morir, ¿no? Voy a volver a cerrar Porque tampoco tenemos Necesidad ninguna De morir, sinceramente Quiero pasarme esta noche De chill Pero recordad Que yo creo que La misión importante De este vídeo, chicos Es ver si nos metemos En la dimensión, eh O sea Necesito vuestro apoyo máximo Para saber si realmente Queréis ir A esa dimensión Porque yo creo que tiene O sea Este juego lo veo tan raro Porque si os fijáis Me lo creo En el Por el simple hecho De que aquí a veces ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está la...? Aquí En la cámara número 7 Aparece de vez en cuando El Spring Bonnie este Que yo llamo Y eso me da Entender de que Me acaba de hablar No le creas Creo que me acaba de decir, eh Y tiene cosas raras El juego De este estilo O sea Más allá del gameplay Que quizá Es bastante flojo Este juego Tiene como Tiene como esas cosas Tiene como esas cosas raras Esas risas Esas cosas que yo creo Que es lo que más Nos puede llegar A llamar la atención La verdad Pero bueno Sin más chicos Hemos superado El hecho número 3 Hemos descubierto Que puede haber una dimensión O no Estamos en el hecho número 4 A partir de aquí Yo creo que se va a poner Bastante, bastante chungo el tema Así que si vais quejando Bustos, likes Me dais muchísimo Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y que nos vemos En el siguiente ¿Vale? Pero antes No me voy de aquí Sin que veamos Una preview De que se viene esta noche Quiero ver ¿Quién se va a mover por aquí? ¿Se va a mover Freddy? Me acabo con la pizza ¿Se va a mover Freddy? Ahora se me escucha el correr Un endosqueleto Yo también Mira Freddy Aparece Freddy Vale, la siguiente noche chicos Es la noche de Freddy Escúchame Aparece todo loco Este gol de Freddy También me dice Cosas, cosas raras Pero bueno, a ver Acaba con mi vida Ya, acaba con mi vida Que me despido Vale chicos Ahora sí Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Como os digo Ya sabéis que espero Que os haya gustado muchísimo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la próxima Adiós